En la antesala de lo que será la Nautic Copa de Altamira este fin de semana, la organización realizó el pasado jueves 26 de septiembre una serie de pruebas a las unidades que estarán compitiendo de la mano del experimentado piloto Jesús Macías. El competidor originario de Salamanca, Guanajuato, acompañado de un grupo de mecánicos, realizaron diversos recorridos por la laguna del Chairel, donde aprovecharon para realizar que los también llamados fierros estuvieran en excelente condición. En entrevista para el Sol de Tampico, Macías detalló cuáles son los principales puntos a poner atención en este tipo de pruebas. Primeramente los temas de seguridad, que la embarcación, que los pedales de acelerador sean retráctiles, que los volantes, las direcciones no estén duras, cinturones de seguridad funcionales que se destraben rápido de entrada, eso es lo primero, y después tratar de sacar la máxima potencia de las embarcaciones para que el espectáculo pueda ser digno y darse un buen agarro de todos los pilotos. Es peculiar ver que un solo piloto pruebe todas las unidades, a lo que Macías respondió que se trata del compañerismo que existe con sus colegas, donde se busca que todos estén en óptimas condiciones para competir de manera justa. El entrevistado recordó de manera nostálgica a la zona sur como una plaza amante de este deporte. Es una zona que a mí me gusta mucho venir, es una zona que me siento muy familiarizado, las veces que me tocó competir aquí en Laguna del Carpintero, también en Cheirel, la afición es de lo mejor, sabe de las trayectorias, conoce de los pilotos y le gusta participar y a nosotros nos gusta esa participación, nos gusta estar muy cerca con la gente, precisamente pues para que el espectáculo lo vean, lo vean más de cerca y lo vivan, también sienta la emoción que sentimos los pilotos al estar aquí.